Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero, corazón, que sea esta noche Y siempre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Y siempre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que te vayas Vas a saber, que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Y siempre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Diciembre me gustó Pa' que te vayas Pa' que te vayas Pa' que te vayas